Ahí va Robson, lateral de Robson al área, sacó el gato González, corría Pachico, llega Román, pelea el pichu, le dan el espacio al 15, golazo, goooool, golazo, despeñaron el pichu, Marcel Román, le dieron el espacio, capturó la pelota, el 15, al borde del área, midió, observó, lo paladeó el gol y adentro, pasa a ganar el carbonero Peñarol 1, Liverpool 0, el pichu, el pichu, el pichu, el pichu Marcel Román. Y media tribuna no lo pudo ver, estaban tapados por la bandera, gritan porque el resto, el que lo vio, está festejando esta gran definición, de pierna derecha por parte de Román, inatajable, era más Peñarol, estaba parado en cancha rival, no lo dejaba salir a Liverpool, y tiene su premio, en esta gran definición del volante, que recupera Laurinegro, gana Peñarol y justifica, esta ventaja, en el dominio, de terreno, de pelota, en estos primeros minutos del partido.